Iván Bolívar, mi compadre Iván Bolívar, no podía pasar por debajo de la mesa sin saludarlo. Ahí fue donde fuimos copleros, que arrancamos los copleros. ¿Dónde fue el perro? Cuarco, pérdida, póngase en 10 cuerdos. Nosotros estamos como un zoológico. Aquí en este festival, aquí armonos un carro fácil. Aquí hay el parabrisas, el parachoques, el volante, el forro, la careta, los cauchos, no jodas. El ojo del coporo, era un carajo que llegó y se consiguió con otro. ¡Epa, de mar, cómo está, no joda, Figueroa, cómo está la cosa! Coño, aquí vale echándole bola, vale. Coño, vale, háblame de tu abuelita. Coño, allá está, pero no vale la tuesta. La tuesta, joda. Esa era tuesta, ahora no es tuesta. O sea, se la llevaron por ahí, le pusieron un trasplante, le hicieron un trasplante de un ojo y un coporo. No joda, y ve clarito en hebraguja y todo. Y a mí, joder, yo digo, verga, le echó bola. Y ve, no, de eso hay bastante, por eso es que estamos faltando nosotros. ¿Ven? Y entonces él le dijo, ese me la paga a mí, en lo que me pregunte por otra jodía me la cobro. Que, joda, le hicieron un trasplante de un jodío y un coporo, el carajo se iba a mí a yo. Y le dijo, al rato llegó el otro y le preguntó al otro, ¿qué fue, primo? Y tu hermano vale, no es que esté en la casa, pero no vale, te estoy hablando del mocho. Le dijo, no, ese era mocho también, ese se lo llevaron por ahí también. Y le hicieron un trasplante de una ubra y de una vaca. No joda, ese llegue esos cafetines, veis, dame un negrito ahí, si ordeña. No jodía así un con leche. Le dijo, hija, joda, no, joda, está criando unos becerros usted allá. Le maman, no, joda, le dijo. Pija, esa jodía, pa' creerlo, hay que verlo. Le dijo así, ya se lo va a ver tu abuela con el ojo de recoporo, coño, de tu madre.